Bueno, buen día, ¿cómo les va? Bueno, una obra muy esperada. La obra va a beneficiar a lo que es Calle África, que es lo que está del otro lado. Vemos que hace más de 10 años que empezaron las construcciones en Calle África. Si no me equivoco, son 11 construcciones que hay sobre Calle África. Calle África, el problema que tiene es que está en desnivel. Calle África está en un pozo, fue un barrio mal conformado en su momento. Y bueno, cada lluvia no tiene drenaje el agua. Con la buena aparición y la buena llegada de ACA, de la cooperativa ACA y de Grupo Fénix, al lado, hace que se inunde más todavía Calle África. Así que bueno, después de hacer una planificación grande con todo el equipo de obras públicas, de servicios sanitarios, y con la buena predisposición del señor Contantini, que tiene las canchas acá, y Fernández, vamos a hacer una obra de pluviales que, bueno, lo que va a hacer es hacer que drene el agua cada vez que llueve, y esas inundaciones que veíamos que llovía más de 25 o 30 milímetros de Calle África, quedaba 3 o 4 días inundadas. Así que los vecinos de Calle África van a estar más tranquilos, no se les va a inundar más la casa, y van a poder salir. La verdad que teníamos llamados a la mañana, muy temprano, de que no podían llevar a los chicos a la escuela, era la situación imposible. Un barrio que en su momento, muy mal conformado, que esta gestión viene a solucionarlo. Es una obra que va a durar más o menos entre 45 días y 2 meses, y bueno, y van a pasar los pluviales por acá abajo, por todo el privado. Una buena predisposición de los privados, tanto de Fernández como de Contantini, porque es una obra que todos esos tubos que se ven ahí al costado, va a pasar el agua de Calle África y va a terminar del otro lado de la avenida Antártida. ¿Los fondos caminan? Son municipales, son fondos legítimamente de los vecinos de Salto, que son muy bien administrados, de manera de hacerlos eficientes, para mejorar la calidad de vida de todos. Después de muchos laburos de todo el gabinete, acompañado por supuesto y mandado por el Intendente y el Camilo, se pudo concretar, hoy está en construcción. Fue una obra muy esperada, fue una obra de un costo totalmente importante, pero bueno, hay que, según la orden de los jefes de gabinete y del Intendente, hay que seguir adelante y solucionar el problema a la gente, todos los días laburando para eso. Tener en cuenta también circular con precaución, digo, porque las máquinas van a estar bastante tiempo. Sí, nosotros, bueno, buenas tardes. Entonces, nosotros les pedimos a todos los que circulen sobre la Antártida, que circulen con la precaución necesaria, porque van a estar trabajando y de noche también se torna peligroso.